Un, dos, tres, cuatro Cuando oscurece y el miedo crece Escucharé tu voz Sin mi esperanza, mi fe se acaba Mi fuerza tú serás Y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos Me siento resonando como un ego En mi corazón Y en cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí No hay quien detenga No hay quien detenga Lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti Y no me rendiré pues sé Sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó, nunca está lejos No me siento Me siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón Son En mi corazón Son Y cuando veo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti Y no me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Me siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón